Juan Carlos Osorio definirá si continúa o no en selección mexicana el próximo fin de semana, después de su actuación en el Mundial de Rusia 2018. El timonel colombiano ha sido muy cuestionado a lo largo de su proceso, pero también ha conseguido notables avances en el tri. Aquí te presentamos los cinco aciertos de Osorio al frente de México.5 Encontrar nuevas posiciones fue muy cuestionado cuando colocó a Carlos Salcedo como lateral por derecha, cuando se desempeñaba como central en Chivas y la Fiorentina. Él se aventuró a colocarlo como lateral, posición que terminó por dominar y brillar en el Mundial de Rusia 2018. Caso similar fue el de Jesús Gallardo. Mientras se desempeñó como extremo izquierdo con Pumas, el estratega colombiano lo habilitó como lateral por izquierda, donde entregó buenas actuaciones. 4. Recuperar talento Osorio también confió en jugadores infravalorados en nuestro fútbol y quienes fueron clave en el proceso rumbo a Rusia 2018. El más claro caso es el de Néstor Araujo, quien aunque no se encontraba en Europa como Moreno, Reyes o Salcedo, figuró como titular en más de una ocasión, principalmente en Copa Confederaciones 2017. Caso similar fue el de Osvaldo Alaniz y Hugo Ayala, este último como pieza clave para lograr el triunfo ante Alemania en Moscú. 3. Clasificar caminando Mesa, Eriksson, de la Torre y Bucetich sufrieron y cayeron en el hexagonal de CONCACAF, lo que le costó el puesto a cada uno de ellos. Juan Carlos Osorio pudo recuperar la hegemonía en la zona. Terminó la fase de clasificación con solamente una derrota, clasificó con cuatro jornadas de anticipación y lo hizo sin preocupaciones, muy contrastante a los de cuatro años antes. 2. Romper maldiciones o especialidad a lo largo de dicho periodo, derrotó a Honduras en San Pedro Sula, logro que no conseguía en 22 años. Visitó Canadá y rompió con 15 años de no conseguir triunfo en aquellas latitudes. 3. Se presentó en Columbus, en donde México no había vencido a Estados Unidos en toda la historia. Visitó Trinidad y Tobago y también salió con victoria. Además, terminó el hexagonal como líder 19 años después.1. Victoria sobre Alemania su obra maestra, su máxima expresión. El equipo de Juan Carlos Osorio ofreció de los mejores 35 minutos en la historia del fútbol mexicano en Moscú. No solo plantó a su equipo con personalidad, también con inteligencia y decisión de victoria. Jugaron por nota que el 17 de junio en el Mundial de Rusia 2018 y lograron la primera victoria del tri en contra de la que entonces era la selección campeona del mundo. Más noticias en MSN en Chivas quieren dejar atrás los roces con la directiva. Video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video. Siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz. Último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017. Medio tiempo de Tultiplán a Andorra. La historia de Alan Peniche. Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo. Un cancelar 001 a 55. Configuración desactivado. HDH QS de lo en Chivas. Quieren dejar atrás los roces con la directiva. En Chivas quieren dejar atrás los roces con la directiva. Medio tiempo. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. Que mirar. Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo. 054. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Medio tiempo 1 a 13 de Tultiplán a Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo. 430. Murder Clown. Luchador gracias al básquetbol. Medio tiempo. 3. 47. Adriana Jiménez regresa a la piscina. La Universal 2. 30. Promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin. Televisión 053. Vamos por. Título internacional. Sores Milo. Medio tiempo 1 a 38. Arribas negó ser conflictivo, pero no se deja pisar. Medio tiempo 1 a 25. Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo 1 a 47. Henry Martin compara a la América con selección. Medio tiempo 037. Darwin calma espontáneo. Regala su playera y la ovación en medio tiempo 1 a 20 sin tuca. El campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo 054. 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin. Televisión 053. La mexicana que le dio una medalla a Canadá a medio tiempo 2 a 47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano medio tiempo 3 a 57. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1 a 3. Siguiente. ¡Suscríbete al canal!